hola gente qué tal bienvenidos al canal estamos en los sims 4 segunda prueba de esta casa a ver a quién encerramos en la jauda esta vez los hemos traído a todos para acá menos a hercules que está ya eliminado vale he puesto un chat para que suban todas las necesidades a tope para que noten problemas y poder llevar a cabo las pruebas sin ningún tipo de problema que yo creo que el cures la verdad fue el primero en caer pero tuvo una desventaja que empezó también muy muy tarde hace el bonsai así que un logro juega los sims 4 durante 5 horas muy bien vale hoy ya llevo unas 5 horas jugando muy bien no esta partida me encanta este río así vale bueno pues van a venir todos aquí y hoy es concurso de pesca vale esta es la segunda prueba el que quede último o peor entonces como voy a setear esta prueba empezamos y la tazán ya se pone ahí a pescar vale venga todo el mundo a la pesca a ver si nos caben por aquí vale ir a pescar este también y ella y ella y ella y ella y ella vale son las 11 34 día de martes día así vale les he quitado también el trabajo para que no haya ningún tipo de problema va a perder el que tenga el pez más pequeño vale o sea todos los peces que se pesquen se van a tener que guardar vale como son bastante torpes vamos a dejarlos prácticamente un rato entero gana o sea digamos pierde el que tenga el pez más pequeño de todos vale pues venga empieza la prueba la pesca hay uno que se ha tirado aquí hay gente que se ha tirado oye oye venga 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 va donde ponte a pescar ponte a pescar tú también no hay sitio no hay sitio no hay sitio vale no hay sitio no pasa nada puedes buscarle es otro sitio para pescar porque está esta prueba por aquí no se puede pescar en este río serio si no vamos a hacer una cosa nos vamos a llevar por ahí algún sitio para que puedan hacer la prueba de la pesca claro a ver dónde por ejemplo a ver tú si nos vamos a algún sitio desplazarse nos vamos todos menos hércules tú estás fuera vale nos vamos a ver algún lugar donde puedan pescar haya zonas de pesca por ejemplo por aquí cerca a lo mejor tenemos que ir a otro pueblo a Osais Springs por ejemplo llegar a estas zonas para poder pescar por aquí o a lo mejor a Willow Creek hay bastante zona vale aquí vale perfecto ahí tenemos el de esto tenemos un lago no creo yo que sea este lago ¿no? que pfff me estabas haciendo antes que por aquí tampoco es que haya nada vale vamos a traerlos a esta zona vamos a traerlos para allá a ver si ahí hay más zonas de pesca allá por lo menos cuatro zonas de pesca bueno aquí hay más vale perfecto bueno aquí caben como cuatro voy a ir a pescar en grupo bueno de hecho ir a pescar individual uno dos tres dos hombres por un lado las mujeres por el otro vamos a ver quién pesca el pez más pequeño vamos todos a pescar va espera 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 aquí está la harina el señor no está pescando porque me dice que no puede pescar aquí tenemos a cuatro por este lado y por aquí no puede pescar solo puede pescar uno imposible vale aquí se pone este aquí vale os ponéis todos aquí vale todos adquieren habilidad de pesca aquí tengo un mensaje de la galería que no lo he visto pero bueno me da igual si da igual eh hay que pescar hoy toca pescar aquí esto es un mini parque la barbacoa pues hay que venir a hacer algo y comer anda hay un lavabo ahí público bueno pues no es tan mal la zona no? aquí se encontraban ganas bueno está bonito el sitio eh venga todo el mundo pescando tú también eh que haces que no pescas todos a la pesca vale vamos pescando todos perderá el que tenga el pez más pequeño todos los peces valen venga empieza a prueba pesca 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 vale es que se ve que llevan un trato cuando no pescan nada es como que que se enfadan y dejan de pescar vamos a ver hay que estar hay que estar con ellos al día tenemos que colocar a otro tipo ya en la en la caja en la nueva caja que hemos he puesto en la torre de arriba donde estaba el loro guardado le he metido unas cuantas bueno la manzana no vale y hay zonas de de comida vale vamos a ver vamos a ver como van vale de momento un pez de 10 kilos vale uuuh si que has pescado cosas aquí tienes llantén es ultra similar a un plátano ah no se no sabia de su existencia pieza para mejora de cocina vale alguna pieza un pez de colores de 0,40 una tetra de 0,14 este no ha pescado nada todavía ya llegará eh ya llegará vale este ya tiene uno aquí el de 0,10 vale la perca de 0,35 aquí acaba de pescar uno vale 0,27 bueno un pececito 0,27 vaya de planta carnígola no se esto lo ha pescado venga va que el día es largo nuevo nivel de pesca de momento esta no lleva nada esta no ha pescado nada todavía están aquí aprendiendo pesca eh todo el mundo hoy la habilidad pesca subiendo de nivel bueno bueno si os gusta la serie ya sabéis la petáis a like y luego la petáis a like y puedes hacer otra serie más adelante Tarzan no te pongas a hablar con la gente tienes que pescar prohibido no no habéis con la gente tú aún no has pescado nada si pescas un pez grande aunque sea solo uno no es cuestión de ver quién pesca más peces es cuestión de ver quién pesca el pez más pequeño y el que pesque el más pequeño pierde así que venga todo el mundo a pescar en el lago bueno uno de dos kilos eh ese ese ha salvado el día vamos a ponerlos aquí para ver la competición de pesca tenemos público no está nada mal vale van pescando oh ha pescado unas algas eh poco a poco la pesca es un deporte de paciencia es pues no sé si es deporte o no pero hay que mantenerlo ahí ya se ha cansado se ha frustrado de que no pesquen venga pescad 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 todos pescad todos pescando todos muy bien muy bien venga tú también sigue sigue que se da tal de cerca los peces cuando me las pican va no ves cuando los peces pican más al ataltecer no sé hay una persona viendo esta competición absurda de pesca que llega tarde hacia abajo no llega hasta el de hacia abajo te dije que lo dejaras no lo dejó verdad no dejó hacia abajo a ver deja un momento el de hacia abajo y ahora te puedes a pescar no están ahí pillando peces no lo ha acabado de dejar no ya lo dejará ahora bien ya se ha cansado venga 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 a pescar a pescar pescad creo que es la competición más absurda jamás vista en los sims pero bueno venga pescad 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 pero venga no hay gato porque no tengo la expansión pero bueno ya me entendéis vale ahora al anochecer cuando salga de noche les dejaremos que pesquen un rato dos peces de la noche y luego ya se sigue dando por saco con su trabajo le dije que lo dejara como podéis ver cada vez queda menos gente eran ocho acabarán dos y ganará uno ahí he pescado sus algas ha pescado uno deja tu empleo si deja dos te lo he dicho cuatro veces que lo dejes vale siguen pescando ahí están haciendo un dineral eh con los peces todavía es de día las ocho venga vamos pesca un poquito más va pesca en cajas y cosas no no tienen tienen ya tienen algunos este tiene solo tres bastante torpe para pescar una aduvina eh pero se de 6,70 que es pero da igual puedes pescar el pez más grande de todos pero si luego pescas el pez más pequeño has perdido un salmón 157 madre mía porque si no sería muy fácil eh pescar un pez gordo hay que pescar el pez más pequeño el que lo pille le tocó es que si no vale ya empiezan a tener hambre tranquilos que los llevaremos a casa o a lo mejor ya que están por aquí pues llegan a cocinar un pez aquí a la brasa vale venga dale un poco más dale un poco más a la pesca va días de noche se acaba el tiempo todo esto es lo que han pescado un montonazo de cosas y son las 10 de la noche vale y además han socializado se han hecho amigas vale pues me parece que como haya perdido alguna de ellas y ha pescado ha pescado algo este zarzana ha pescado algo se le ha guardado o no se donde le ha metido bueno se acerca a las 11 de la noche se acerca a las 11 de la noche y a las 11 se acabó el tiempo eh día de pesca jornada completa que en 10 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 se acabó se acabó la pesca muchas gracias muchas gracias por participar vamos a comprobar ahora los resultados a ver mientras comen vale quien ha sido el cacho el pez más pequeño a ver pausa no sabe empezamos por aladim bueno estero que lleva aquí tienes tres peces supongo que serán dos del mismo tipo 0,68 kilos 4,97 20,74 0,30 y 0,14 vale el más pequeño de aladim es el 0,14 vale Tarzan que tienes tu 0,40 0,19 y 0,70 vale pues el más pequeño en el momento es el 0,14 de aladim tu que tienes 0,10 vale 0,10 y 0,42 vale 0,27 0,17 0,47 y 6,70 pies 0,18 0,88 0,26 0,10 2,44 0,35 0,35 de momento empatan cuasimodo tiene dos de 0,10 que son este y este Murad me parece que se libró por los peros el de sesquíos 0,17 vale te has librado Elsa Elsa tiene también un pez muy pequeño de 0,10 este 0,27 y 0,25 vale y manzanas está pescado solo manzanas 0,30 0,19 38 kilos ostras que es esto salmón claro y una alubina de 4,65 kilos vale pues Pocahontas estás librado Ariel 0,25 0,27 estás librado por los peros Elsa 0,10 tienes uno de 0,10 que es lo más pequeño que he visto Murad 0,27 0,17 vale estás librado Tarzan Tarzan 0,40 0,70 0,19 y 0,40 bueno te has librado Aladin 0,30 20 kilos 0,14 4,97 y 0,68 también te has librado yo creo que van a estar Aladin y Tarzan luego quizá alguna de las tías Muradán también te habías librado entonces está Quasimodo tenía uno de 0,10 tenía dos de 0,10 y uno de 0,42 y Elsa la 18 2,10 0,26 2,44 y 0,35 0,42 pues has perdido tú porque comparado los peces más pequeños de ella tiene uno de 0,18 uno de 0,10 uno de 0,35 0,26 0,88 pero este pesa la durina dos kilos y pico y este 0,10 0,10 y 0,42 vale que este pez es un poco más grande que los de Elsa vale pero como Elsa también ha pescado más peces o sea el 0,48 gana a este y a este y a este y a este pero este ya es más grande y este también como además ha pescado más peces pues gana Elsa la batalla y Quasimodo pues habrá perdido eso o bien los podemos poner a una partida de ajedrez si hay una mesa por aquí cerca una partida de ajedrez y el que pierda pierde pero no sé eso es igual es demasiado ¿no? bueno vamos a hacer vamos a llevarlos todos a casa desplazarse a todos vale se acabó la fiesta Quasimodo es el que ha pescado los peces más pequeños los que Elsa también yo creo que que si eh además ha pescado más peces cuantos más peces más probabilidad tienes de de sacar uno pequeño pero también de sacar otros grandes que en caso de empate pues te salva el oscuro pues ya está es lo que ha pasado o Asimodo te vas a dar a la nueva caja aquí al lado de Hercúdes a nuestra prisión provisional y venga para allá marchando inmediatamente ahí te quedas eh y los demás pues podéis ir a comer a coger esos peces que habéis sacado uff bueno primero repara tú esto y nada mientras van yendo vale tú ves así bien pues venga uno tiene que hacer la cena tú tiras la comida y tú darás servir cena a carrones con queso venga va tú puedes ir limpiando por aquí y así que el perdedor de hoy es 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 cuasimodo pues nada uno menos ahora ya quedas menos ir limpiando las cosas por ahí ir limpiando todo has acabado del váter perfecto pues venga espera tu comida ve tú has acabado de reparar eso serás el siguiente quien estaba cocinando creo que le he puesto a Elsa que viniera aquí a cocinar servir cena sí vale pues ya se ha acabado pues venga te toca a ti vente aquí a esperar la cena se ha acabado vente de momento a esperar todos la cena y ya está bueno gente pues ya está eh vamos a encerrarlo ahí arriba ya está ahí en su posición vamos a coger el la puerta y se la vamos a quitar ah ahí se ha quedado vale y luego esto para que quede más bonito pues lo voy a hacer así y ya está bueno gente esto ha sido todo por hoy espero que hayáis disfrutado con esa competición de pesca tan rara y extraña pero bueno estos son los sims cuatro gran hermano y siempre hay que echar a uno en cada prueba así que la próxima prueba ya sabéis podéis poner en comentarios si queréis alguna cosa especial lo ponéis y a lo mejor si se puede hacer lo tendré en cuenta muchas gracias y hasta pronto adiós